Resolvió algo muy interesante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo que es la objeción de conciencia que los que proporcionan servicios médicos pueden argumentar para negarle los servicios a una mujer que quiera practicarse un aborto. ¿Cómo está esto, Bernardino? Eduardo, fíjate que por ahí se dio una reforma a la Ley General de Salud en mayo de 2018 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque hay un artículo, el 10IS de esta Ley General, que cita justamente que todo el personal médico de salud pública, que son los enfermeros, que son los médicos, médicas, enfermeras, pues pueden alegar en un momento determinado dar una atención médica, ¿no? Y es la objeción de conciencia. ¿Pueden alegar no dar la atención? No dar la atención médica, perdón, en concreto decir soy objetor de conciencia. ¿Qué significa ser objetor de conciencia? Que en principio por una cuestión religiosa ellos se nieguen a dar esa atención médica. O una, no necesariamente religiosa, nomás puede ser una posición filosófica o moral. Filosófico o moral, en ese sentido, y eso a la razón. Y luego vienen unas excepciones justamente en la ley, por ejemplo, cuando sea, cuando corre en peligro la vida del paciente en ese sentido, ¿no? Eso sí lo tienen que hacer, aunque sean objetores de conciencia. Y la otra, cuando estén obviamente en un estado de emergencia, ¿no? Imagínate un médico, una enfermera, que esté en el área de emergencias, que reciba a un paciente y que diga, no quiero hacerlo. No, no, ahí sí tiene que hacerlo, aunque alegue que sea objetor de conciencia. Entonces, la Corte ahorita está discutiendo ese tema si realmente se debe declarar que sea constitucional o que sea inconstitucional. Porque existe también otro derecho que tú tienes, Eduardo, como paciente, la atención médica o la protección a la salud. Entonces, si tú llegas con un médico y te dice, no puedo porque soy objetor de conciencia, entonces, ¿quién me va, obviamente, a atender médicamente en cualquier padecimiento que tú tengas? Qué complicado, ¿no? Qué complicado, ¿por qué? Pero esto está refiriendo más que nada al aborto o a cualquier padecimiento. Va para allá, parece ser que va para allá, Eduardo, justamente con la cuestión del aborto, inclusive también con otras medidas, ¿no? Que puede ser en un momento determinado, personas que están en proceso de transexualidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que eso que también puede generar un problema para el médico que diga, pues yo no, esto no lo atiendo, yo no lo hago. Pero también la dirección general de los hospitales tienen la responsabilidad, se supone, hay que entenderlo de esa manera, que deben de poner al personal que no sea el objetor de conciencia en esas áreas específicas, por ejemplo. Pero ahí hay otro tema muy importante, Eduardo, porque los médicos tienen la responsabilidad de salvar las vidas y de atender a cualquier persona sin estas objeciones en un momento determinado. A ver, aquí está la cosa, ahí está la cosa. Tú estás diciendo que están obligados, pero yo sí creo que la conciencia de una persona también tiene que regir sus actos. Por supuesto, Eduardo. La ley no puede obligarte a hacer algo que va en contra de tus principios, ¿junto? Sí, por supuesto, de tus valores, de tus creencias, ¿no? En un momento determinado, pero hay excepciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el... No es una emergencia, cosas así. Una emergencia, una atención. Generalmente un aborto no es una emergencia. Llega una persona y dice, no quiero tener este bebé. Y el médico y el personal médico, yo creo que debe tener el derecho, perdón, va en contra de mis creencias, aquí hay una lista de 100 médicos que se lo pueden hacer, creo yo. A ver, Luis Miguel. Es que creo que lo que plantea, Eduardo, nos lleva a lo que la Corte estaba discutiendo y es la objeción de conciencia no es un derecho absoluto. Entonces, ¿de qué manera se ponen límites? Yo pensaba, por ejemplo, tú mencionas dos casas, aborto y todo el tema de transexualidad. Pero está, por ejemplo, la tensión. Estoy pensando a un criminal, a un narco. ¿Entra o no? Sí, pues se supone que debería, muy improbablemente podré entrar. No soy objetor de... En contra de la violencia, vamos a ponerlo de esa manera, porque entendemos, no sabemos y estamos prejuzgando a la persona que va a ser atendida. No sabemos si realmente se dedica al crimen organizado, a la delincuencia. Como le dicen el Chapo, pero no sabemos. No sabemos, no lo sabemos, no lo sabemos, pero creo yo que dentro de todo ello tienen parte de esa obligación también los médicos. A ver, todo esto es parte de los debates contemporáneos de nuestra época. Los derechos de una persona y los derechos de otra. Y aquí la dificultad que enfrenta la Suprema Corte siempre es cómo pesas un derecho y cómo pesas el otro. Porque yo diría, primero es mi derecho como ser humano y después el derecho del otro, ¿no? Pero es muy interesante el debate. Sí. Daniel. Bueno, y también, ¿cómo le pides a una persona que deje de creer lo que cree para hacer algo que cree no debe de hacer? Correcto. Entonces, este es un problema muy serio que si son con base en derecho humano lo que la Corte vaya a decidir, puede que les vaya muy bien. Pero si deciden con base en ideologías, esto no va a tener ningún arreglo porque cualquier ideología trata de poder y tiene que poder más que la otra. Pero siempre influye la ideología de cada persona. Tú cuando hablas, yo cuando hablo, nuestra ideología, aunque no sepamos ni cuáles, puede estar influyendo en lo que decimos. Así es, por eso es muy difícil. O sea, son, oye, son ministros, no son computadoras que todos lo ponen en una balanza. Ahí está el problema. Ese es el meónio del asunto. Es que no es el problema, es parte de la realidad. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo van a decidir? ¿Qué es lo que van a hacer? Tienen que sujetar a lo que dice la Constitución, número uno. Marco, la verdad es que tienen un terrible dilema. Tienen que ser, dejar muy fino y tener un equilibrio muy adecuado, muy bien sustentado de dónde llegan los derechos de unos y de otros frente a estos temas controversiales. Creo que a la Suprema Corte de Justicia le llegó el momento de, digamos, entrar a la parte más compleja de su trabajo, ¿no? Bueno, el país, el país está, estamos teniendo discusiones que en otros países resolvieron hace tiempo el objetor de conciencia que no quería la guerra, en lo que, en México nunca lo habíamos puesto en la discusión, y qué bueno que lo estamos poniendo. Luis Miguel. Sí, exactamente lo que iba a decir es, creo que los ministros no parten de cero, no les toca inventar el agua tibia. No. Hay muchísimo trabajo en el mundo, y quizá el gran reto, como en otros campos, es qué de lo que está pasando en el mundo aplica mejor a nuestra idiosincrasia, porque la objeción a la conciencia en una cultura anglosajona, Estados Unidos, no necesaria, es aplicable en Salamanca, Guanajuato, por ejemplo. Sí, tienes razón. Pero la libertad y el derecho de tu conciencia creo que es universal, ¿no? A pesar de tener diferentes culturas, creo que como ser humano todos somos iguales en ese sentido. Sí, sí, sin duda, son características muy importantes, Eduardo, pero también se pone en el otro lado lo que es la responsabilidad profesional del médico o del enfermero, en ese contexto que también... Pero yo creo que es la responsabilidad profesional, está tu integridad personal, mi querido... Duda, está la integridad física como persona en ese caso. Tu integridad intelectual, moral y espiritual... Pero su física es toda. ...está antes que tu título profesional, yo creo. Por supuesto, Eduardo. Está la institución donde trabajas. Está la institución donde trabajas, pero también... Pero la institución no te puede obligar a ir en contra de tus principios. No, no se puede. No, por supuesto que no, pero también hay que entender que hay secuelas de no atender médicamente a una persona. Me queda claro y yo creo que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.